Caen dos en Guadalupe y Calvo por secuestro exprés a turistas colombianos. En una rápida respuesta a una queja de dos turistas colombianos, elementos de la Policía Estatal Única División Preventiva, destacamentados en el municipio de Guadalupe y Calvo, detuvieron a dos presuntos secuestradores luego de que las víctimas pidieron apoyo a los elementos de esta corporación. Los hechos se registraron el pasado 23 de julio, cuando los elementos realizaban un recorrido de vigilancia y prevención, fueron interceptados por dos hombres de sexo masculino, quienes indicaban a los policías que horas antes habían sido privados de su libertad. Las víctimas extremaron o externaron a los agentes, que dos hombres que habían interceptado a estas personas, los habían tenido encerrados en un cuarto de un hotel de la ciudad, y que los obligaron a que sus familias depositaran la cantidad de 20 mil pesos a una cuenta abierta de una tienda departamental de Parral, como condición para liberarlos. De inmediato, los elementos estatales realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables y de los vehículos en los cuales los habían trasladado, dando como resultado la detención de Manuel Soltero Cano Duarte, de 55 años, a quien se le aseguró una pistola marca Kohl calibre .38, abastecida con cuatro cartuchos, y a Rodolfo Pacheco Romero, de 42 años de edad. A los detenidos se les aseguró dos vehículos que fueron utilizados para cometer el delito, siendo una camioneta Ford Expedition 97 color blanca y una pick-up marca Chevrolet Silverado 2004. Los detenidos, junto con la evidencia, fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras para el seguimiento del caso. Bueno, pues Caín 2, allá en Guadalupe y Calvo.